Como estaba previsto en las instalaciones de la Escuela Secundaria Nº 2, Benemérito de las Américas, se llevó a cabo una feria donde los estudiantes disfrutaron de la música, toro mecánico, juegos y baile. Y es que esta institución educativa fue la merecedora de la organización de este festín por haber ganado la cuarta edición del programa Saltillos y Recicla, que consiste en recabar aluminio para proporcionar a los alumnos el buen hábito de reutilizar. Además, la institución recibió cinco mil pesos, una mesa de ping-pong, regalos, material deportivo y material de banda de guerra. En el evento de premiación estuvo presente el alcalde Isidro López Villarreal, así como Roberto Rojas, director de Juventud Municipal. El segundo lugar lo obtuvo la Escuela Secundaria Antonio M. Avilés, que recibió una mesa de ping-pong, así como dinero en efectivo y equipo deportivo y didáctico. Mientras, el tercer lugar, que ganó la Escuela Secundaria Nº 5, recibió el equipo de cómputo necesario para seguir con sus actividades. En total se recaudaron 2.2 toneladas de aluminio. En las cuatro ediciones del programa aproximadamente participaron 45 escuelas secundarias y lograron recaudar 9.2 toneladas. Con la imagen de Marco Gamis para RCEG, informó Enrique Hurtado. Con la imagen de Marco Gamis para RCEG.